el sol y se va a casar va ya tiene suya hablando de eso solo para jefferson muchas gracias mi amigo este es el stream de la voz no eres amigo pero bienvenido se hace muchísimas gracias por el apoyo para un buen espíritu más locales intente medir los árboles pero está bien difícil en esta zona y creo que me encontrado por gas review un último gas review un golpe más puede sellar el trato de ropa y ralentiza a manos de main control y el 1 0 para el equipo de anima un saludo para carlos el binomio del suicidio les dicen por ahí vamos a ver el área de media guisa para morir o si antes toda la cabeza del revés lo termina logrando huija dice vamos a ver en la parte inferior de que puedas termina cayendo manos un último golpe de reme y de a poquito es el equipo de enigma comienza a inclinar ligerísima nada que no se puede recuperar viendo algo de buen dote el día de gracias mi bro por estar aquí quien crees tú que tengan los hijos con mujer diferente fundamenta creo que hay alguien no lo sé tendría que pensar es todo fight en la parte superior ducaliz para robarle la cabeza y con esto mantener la partida relativamente pareja línea de medio rotación cuidado magic misil entra lleno tenemos el bling el esto un cuidado las cargas la paz y con esto pero peina muerto y le permitiremos a hueca llegar al flaming lazo antes que el sony güey llegue para la casa tu pregunta amigo colaborador flaming lazo la rotación rápidamente de la mano del bar rider para concretar kill en contra agresiva dos cargas napalm si no tiene doble ganger termina explotando a mano del fuego de omar citó y otro más doble kill para el bar rider y nuevamente el equipo de anima comienza a controlar el ritmo de esta partida ya mich cuatro cargas de napalm colocamos el fútbol en rango de la tier 2 no sé qué tan recomendable sea seguir navegando y el aro de la torre que hacía de manera pesada seis cargas de stick y napalm huija se quiere morir aquí va a tener la mitad el flame break conecta ya mi chaucillo me quemo ven bueno y sigue vivo por algún milagro mientras tanto la curo pepe lograr el remate y le termina costando la vida al bar rider cuidado le di el salto main control ralentizado no no tiene alguna ahora shadow strike mientras que un espíritu más saca fuera de peligro a main control igual no me vacila no line break en la parte inferior cuidado fling que digo es el magic misil de la avenge el sede y ya el doom está en la otra mientras tanto ya mich recibiendo el aseo de huiza colocamos el tag team rápido tp de la parte inferior mientras tanto intentamos tomarlo con el firefly rmn busca el siguiente stone el tp era una mentira nada más y el mega kill llega a manos de hui cuidado con bot nether swap flaming lazo y nuevamente doom va a morir el unstoppable llega para marcito y nadie frena al bar rider al parecer y acaba de regalarse nuestro amigo y amigos porque no frenaste el snowball no doble kill a manos de huija y con esto siguiente queen of pain ojo luz en beam la termina aseteando la vince el espíritu ha muerto así que solamente deja su fantasma y el intercambio sigue siendo totalmente a favor del equipo de enigma con miracle aún bien preparado para seguir peleando el joven el joven es claro te acuerdas severus cast no yo no lo conocí la verdad ya en esa época no era tan entendido eclipse de luna ducalice va a morir a manos de quien miracle el último luz en mientras tocada final no rmn con un huevo observa la distancia logra el kill mientras tanto huija espera el lazo y lo coloca cuidado te va a morir y el huevo ser kilos nadie frena huija flame break atrapa al de un peligro a rey no blood los está en aplastando amigos 3 jornadas sin intercambio y este juego es un paso en el parque al menos por ahora para nuestros amigos de enigma ojo snowball en la parte inferior water sponge de arriba y abajo buen pick off para nuestros amigos de winstrike la pregunta es si pueden seguir peleando y huija dice que no hemos logrado colocar el solván y esto condiciona cualquier intento de salvarle la vida al tusca listo tom ha sido colocado luna en peligro story web entra de lleno y con esto el equipo de enigma están apretos el snowboard va encima de james mientras tanto el magic misil le compra la retirada huija por spot para arrancarle el alma y con esto le quitamos ese goblay que tenía huija e casi 600 de lo que termina arrancándole y con esto la primera pelea coordinada que termina tomando el equipo de winstrike intentando parchar el escenario es un 3 por el intercambio doom termina cayendo en retaliación pero aún con una ventaja de 5k de nuevo a su favor el equipo de enigma un poquito más los atén por el mando no play mi lazo detrás de la torre tiene una granilla de medio a ver si rematamos y amish en peligro gas review entra de lleno y amish bajo el efecto del frame break se puede quemar eh dos carras en afán no van a ser suficientes para lograr el remate así que por ahora les salve el colegio buscando no hay videos de esa época mis amigos mientras tanto la fiesta sigue en la jungla y con esto grim slow termina cayendo yo tropico lento pero seguro el equipo de enigma sigue avanzando ventaja tras ventaja en esta segunda partida y la promesa de liquidar este juego con un 2 a 0 esto otra vez main control inicia top man control remate y con esto queen of pain termina cayendo oye no hay amigos murió a esa época poner el swap en la parte inferior queen of pain con un blink defensivo huija en espera del flaming lazo no tiene daga así que no puede avanzar de manera tan agresiva en contra de la cacha pero la se pone en ángulo ella solita es juego terror magic missil telekinesis y esto es todo boom un kill limpio para el equipo de enigma nuevamente encima de esa cacha casi o totalmente controlada de inicio a fin en este juego ni el orkey malevolence ha terminado ya estamos un poco a destino y comenzamos con el primer asedio en terreno elevado viene de la mano de marco de la parte inferior ya se está trayendo si no me equivoco el igual son mientras tanto don le está resguardando la posición del phantom lancer de top 3 pp es de frente en contra de agresiva y aquí no creo que se vaya a salvar huija ha tirado el salto telekinesis mete presión marco todo ganga de manera defensiva a ver si me engañas que sí que no que en spree para omar un agresivo ya no tiene daga ya tiene daga ui luego un flaming lazo ya estamos en la bolsa arena block ui espero march no conecta pero da igual más del daño suficiente rápidamente colocamos el soulbine ojo con el doble duncan trae lleno main control mantiene presión y que ojo más termina cayendo mientras tanto son en web también impacta el luna por fin ha muerto y con esto el equipo de winster a costa de un buyback termina ganando la pelea main control se retira en la cara del enemigo no hay daño suficiente para tomar la cabeza del mar esto ha sido un 2x2 en intercambio muere la luna lo cual está bastante bien pero te cuesta un buyback y recordemos que para la siguiente pelea ya no va a tener su combo quizá el equipo de winstrand aunque vamos a aprovechar la ausencia de dos seres para intentar tomar el segundo rosa de este encuentro si es el segundo voy primero enigma no porque eres así con una de cal con otra de arena o marcito el salto que no pena el remate enigma telekinesis gats review y a pesar de que pierden la última teamfight del equipo de enigma no se amedrenta y de esa manera vuelven a tomar la cabeza del aquino penal igual que era del tuscar 10k en edward se alza para enigma y aún el igis of the immortal está disponible para que cualquiera lo tome luna regresa a la vida y con butterfly en sus manos yo creo que va a poder tomar el objetivo ducalice en peligro rápido colocamos el phantom son brice evitando con el control pueda utilizar alguna otra habilidad más con esto el equipo de enigma sigue ejerciendo su hegemonía en este juego y toma a la del primer rosa de la parte lento pero seguro enigma se perfila para dar la estocada final y con una buena telekinesis encontramos otro kill grims droga muerto lucen beam para arrancarle la vida y con esto miracle comienza a presionar terreno elevado en la parte inferior en este juego medio poquito la verdad no puso nada de resistencia el equipo de winstrike ante unima que necesita estos dos puntos y al parecer los van a obtener para intentar aún seguir vivos pero dependen todavía de otros escenarios las vamos a ver en la línea de media otra vez gats review encuentro por su unidad y nadie ha muerto pero el equipo de winstrike intenta dar un paso para atrás y el dum es el que termina quedando atrapado salto barra del bien buen silencio rápido para evitar que colocamos el femenazo pero de igual manera de una muerto y aquí el equipo de winstrike necesita todas las piezas de su como si es que piensan de alguna manera recupera este encuentro aunque ya me creo que aquí está en la bolsa espero más rápido y duro contra el muro web of terror en chules pide asegura el kill y con dos fichas menos el equipo de winstrike dudo mucho que vaya a defender lo que se les viene tier 3 en medio va a caer telekinesis que no pein hay por la todo ganger phantom lancer avanza nether swap flaming lazo perfecto todo bien colocado telekinesis hacia su absuabas y al aso no la que no pudo saltar ni siquiera cerca 20.000 de network es el déficit aplastante en esta parte de mis amigos y no se corta nada el equipo de lima va a liquidar con día el trono la primera tier 4 puntos de que rápidamente que no pein que en el barra las dos cores caen debido a los mongrey mientras tanto a crecer en la boca de lobo con un último alucin bien explota a pros de la poderosa luna sonic web para intentar mantener a el equipo de lima pero no vale de nada pierde 3 el back back de la que lo pein llega y esta partida se termina que iguales les cantado y es así como el equipo de enigma liquida esta serie con un contundente 2 aso un contundente 2 aso